Wilder Díaz López, de 36 años, natural de la sierrita Chiriguaná, puso fin a su vida bajo la modalidad de ahorcamiento la madrugada del martes en el corregimiento de la Loma de Calenturas, municipio del Paso Cesar. Presuntamente el hombre venía sufriendo depresiones por razones que los familiares desconocen. Enfermedad silenciosa que le llevó a suicidarse dentro de su residencia, ubicado en el barrio acueducto del mencionado corregimiento, donde residía junto a su esposa y sus dos hijos de 4 y 5 años respectivamente. La noticia ha dejado consternados a los miembros de la comunidad, ya que en el barrio Wilder Díaz era conocido como un hombre alegre, siempre presto al bienestar de la familia. De la víctima se conoció que había trabajado en varias empresas mineras y en la ruta de transporte intermunicipal contra Sloma. De acuerdo al Boletín Epidemiológico de CIVIGILA, a la semana 9 en el departamento del Cesar se han registrado 17 suicidios, lo que representa un aumento del 30.7% en comparación al mismo periodo en el 2021 cuando se notificaron 13 casos. Según la procedencia, los casos se reportaron de la siguiente manera. El método más utilizado ha sido el ahorcamiento y envenenamiento.